Bienvenidos a TBS Deportes al Día, goles de la Copa MX. Los alebrijes de Oaxaca cayeron ante jaguares de Chiapas 2 por 0. Venía esta falta bien cobrada de penalti por parte de Andrés Andrade al minuto 20 y el chileno Isaac Díaz. Tras esta buena jugada, coloca así el balón el andino 2 por 0. Ganaron los jaguares chiapanecos en la casa de los alebrijes. Abraham, buenas noches, buenas tardes, porque esto fue anoche. Hola, ¿qué tal Luis? Ricardo, amigos de TBS Deportes al Día. Los dorados de Sinaloa vencieron 1 por 0 a las Chivas con gol de Raúl Arámbula. Raúl Enríquez. Y no puede, no puede Chivas. Sí, señor. Adelante, Magallán, ¿cómo estás? El martes de Gómez corre el camino, Simón Terrey empatando un gol. El primer gol del partido de Lucas Silva por la visita al minuto 19. Este que estamos viendo, Lucas Silva se presenta con los rayados. Venía este penalti que cobraría el veteranísimo Diego Olcina al minuto 50 para el empate. Y en más, los Diablos Rojos del Toluca. Qué pena, qué pena del Toluca pierde la serie 7-1. Ayer, con esta gran jugada de Freddy Martín, ¿cómo se quita a Liborio Sánchez y Pac? 1 por 0. Ganaron los venados de Mérida al Deportivo Toluca. Son líderes de su grupo con 7 unidades. Son líderes de su grupo con 7 unidades.